Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando dos oruguitas paran el viento mientras se abrazan con sentimiento siguen creciendo no saben cuando buscar algún rincón el tiempo sigue cambiando inseparables son el tiempo sigue cambiando ay oruguitas no se aguanten más hay que crecer aparte y volver hacia adelante seguirás viene milagro viene cristalinas hay que partir y construir su propio futuro hay oruguitas no se aguanten más hay que crecer aparte y volver hacia adelante seguirás viene milagro viene cristalinas hay que partir y construir su propio futuro dos oruguitas desorientadas en dos capullos bien abrigadas con sueños nuevos ya sólo falta hacer lo necesario en el mundo que sigue cambiando tomando sus paredes ya vive nuestro milagro nuestro milagro hay mariposas no se aguanten más hay que crecer aparte y volver hacia adelante seguirás ya son milagros rompiendo cristalinas hay que partir y construir su propio futuro hay oruguitas no se aguanten más hay que crecer aparte y volver hacia adelante seguirás ya son milagros rompiendo cristalinas hay que partir y construir su propio futuro hay mariposas no se aguanten más hay que crecer aparte y volver hacia adelante seguirás ya son milagros ya son milagros rompiendo mis salidas hay que volar hay que encontrar su propio futuro ah ah hasta la próxima digamos y Gracias.